Y ahora queremos escuchar a Fernando Vallejo, a quien no le haré una pregunta en particular. Tiene una gran fanaticada. Solo diré que ayer leímos en El Espectador un abrebocas sobre su intervención y sobre la crítica que ha venido haciendo a lo que él considera es un marco de impunidad en el que se está avanzando en Colombia. Así que tiene usted la palabra, Fernando. ¿Se oye? Este sinvergüenza que tenemos en la presidencia, a la que subió predicando la guerra y en la que se reinstaló predicando la paz, por lo menos unas cuantas diferencias tiene con sus interlocutores de La Habana, los zampones de las FARC, con los que negocia de igual a igual. Que no vuela torres eléctricas, ni siembra minas quiebra patas, ni secuestra, ni mata, aunque sí extorsiona a través de la DIAN y recluta a través del ejército a cuanto muchacho pobre logra agarrar. A lo que le sumo su concierto para delinquir en calidad de director concertador de tres de los grandes combos o mafias de esas que aquí llaman partidos políticos, el de la U, el de la U, el liberal y el del cambio radical. ¿Cuál cambio? ¿Cuál radical? Si esto siempre ha sido aquí lo mismo, el reparto del botín de los puestos públicos y sus contratos entre un grupo de bellacos amafiados que se dicen buenos ciudadanos y que montan y desmontan partidos para sus fines. La ruina de Colombia es inconmensurable, económica, social, cultural, moral, total. Millones de exiliados, millones de desplazados, millones de desocupados, una deuda externa de 100 mil millones de dólares, un sistema financiero de estafadores, un congreso de corruptos, un poder judicial corrupto, el campo en ruinas, el peso en picada, la prensa arrodillada, las ciudades en manos de lampa, la inseguridad en todas partes. Y como última razón y causa de todos nuestros males, la desaparición del Estado, el cual incumpliendo su función esencial de garantizar la vida y los bienes de todos, no se los garantiza nadie. Y solo existe aquí para atropellar y atracar, para atropellar con sus trabas y atracar con sus impuestos. Pues para tapar la realidad monstruosa con cortinas de humo que no dejan ver lo que pasa, al sinvergüenza le dio por armar en Cuba un disque proceso de paz con la banda más dañina y criminal que haya conocido Colombia, los bandoleros de las FARC. Surgido de la crema innata de la gusanera de la clase política colombiana y traidor nato, el sinvergüenza de que estoy hablando se llama Juan Manuel Santos. Que haya sentado en Cuba a sus enviados a negociar con los de las FARC como iguales, se me hace perfecto porque lo son, alimañas todos, unos bribones negociando con unos zampones. Pero que haya sentado también a nuestros generales, generales de Colombia que van a La Habana. ¿Acaso a ustedes o a sus hijos los secuestraron o los lisiaron o los mataron los criminales de las FARC? No, a sus soldaditos reclutados entre los muchachos pobres del pueblo o a la gente humilde del campo que aquí siempre paga el pato. Ustedes están mandando desde la seguridad de sus oficinas de Bogotá, bañándose en la piscina del club militar y mamando a lo grande del presupuesto. Miserables, bendecida por los Castro, sostenedores desde siempre de las guerrillas colombianas porque son como ellos, carceleros, asesinos, narcotraficantes y disquerrevolucionarios. La mesa de negociaciones de La Habana llegaba ya dos años largos en ellas. ¿Y cómo negocian? En la oscuridad, aunque el sinvergüenza hace creer que es a la luz del día. ¿Y qué negocian? El botín, el de los altos puestos públicos y sus contratos. Los que durante 200 años han gozado del botín, ensarzados en guerras civiles y elecciones, resolvieron ahora que a los de las FARC les tocaba probar el pastel al estilo de lo que ya hicieron con los del M-19, quienes lo que no lograron con las armas y el derramamiento de la sangre lo están logrando con el engaño de las urnas. Ya tienen la alcaldía de Bogotá y acabaron con la ciudad. Ahora van a seguir con Colombia. Vuelvo al otro. Maneja sus marionetas de La Habana desde aquí, mandando llevar y traer. Hoy van las víctimas, mañana los generales, pasado mañana irá Francisco, que es tan bueno. Que aproveche este San Francisco para lavarle los pies a Castro, el tirano que bendijo a su predecesor Boptila. Hace cinco años, una semana antes de las elecciones en que lo eligieron, el manipulador de marioneta repetía como disco rayado que Álvaro Uribe era el más grande presidente de la historia de Colombia. No bien salió elegido y al más grande presidente de la historia de Colombia y su protector le dio su buena patada en el culo. Perdón, trasero. Hasta risa me dio. Perdón, últimamente le tocó su patada a su exjefe Gaviria. Este payasito traidor sí es muy gracioso. Traición aquí, traición allá. Es el traditor traditorum que diría Cicerón, nuestro traidor de los traidores. A García Márquez hace un año, cuando murió, para sacar partido del muerto porque se le tambaleaba su reelección, le organizó un homenaje de cenizas presentes en el Palacio de Bellas Artes de México y dijo en tan solemne ocasión que era el más grande de los colombianos. De hoy, de hoy, de ayer y de mañana. A mí, estas hipérboles garciamarquianas de nuestro Nostradamus criollo me encantan. Máxime que a Gavito también lo usó y lo tiró. Él usa y tira, vivos o muertos, según le sirvan o no le sirvan. No estar vivo Gavito, que era tan amigo de los Castro, para que le ayudara ahora en sus negociaciones de paz. Paso a hablar de las dos ocurrencias más geniales que ha tenido el guerrero pacifista. La potencia emergente y la justicia transicional. Una potencia emergente con millones de pobres, millones de desplazados, millones de damnificados y millones de exiliados que lavan inodoros en el extranjero. Lo que somos es una potencia exportadora de colombianos. En cuanto a la justicia transicional, en realidad es la impunidad permanente. Dice que esto es una democracia, esto es una monarquía y la impunidad la reina de Colombia. Juan Manuel Santos no es más que su primer lacayo. ¿Consumado el proceso de paz, Timochenko irá de candidato a la alcaldía de Bogotá? A la alcaldía no, a la presidencia. Para la alcaldía va Iván Márquez compitiendo con los pacifistas Mokus y Petrus. Mokus, lituano, huido inútero de Stalin, se instaló en Colombia a matar perros con su sicaria Beatriz Londoño, la electrocutadora de Engativá. Pasa por bueno, pero es malo. Se hace loco, pero es un imbécil. Y Petrus, el reintegrado del M-19, los que se robaron la espada de Bolívar, se la habrán robado, pero la devolvieron. Y como la devolvieron, no se la robaron y entonces ahí no hubo delito. Como no habrá delito, en virtud de la justicia transicional, para el que le voló los ojos con una mina quebra patas a un campesino o a un soldado. O los oídos, o las piernas, o para el que lo mató con un burro cargado de cilindro de gas. Y la reparación satisfactoria a estas víctimas, ¿qué? ¿Cómo se logra? Ningún problema. Viene Cristo y le devuelve la vista, el oído, el caminado, la vida, los afectados. Y si no viene, ¿cómo no va a venir? Entonces, ¿para qué somos un país católico? 162 órdenes de captura pesan sobre Timochenko, quien sumando las condenas que le han impuesto los varios jueces que lo han juzgado, tiene que pagar 178 años de cárcel. ¿Cómo resuelve esto la justicia transicional? Muy fácil, puesto que con capturar al fugitivo una vez ya queda capturado, las 161 órdenes restantes salen sobrando, con una sola captura basta. ¿O qué? Es que usted captura a un prófugo 162 veces, y puesto que el prófugo se entregó motu propio acogiéndose a la justicia transicional, quedó sin haber captura, pues fue entrega. Y los 178 años de cárcel, los paga en milisegundos. En la justicia transicional, un año es un milisegundo, por eso es transicional. Entonces, Timochenko solo va a pagar 178 milisegundos de cárcel. Pobre, no va a alcanzar ni a comerse una empanada de iglesia. Habiendo pagado su condena, Timochenko saldrá de la cárcel para las elecciones y de las elecciones para la presidencia. Excelentísimo, señor doctor Don Timochenko, presidente de la República de Colombia. Espérese un poquito aquí en el lobby antes de ingresar a la sala, que le vamos a tocar el himno. O gloria inmarcesible, o júbilo inmortal, ¿qué querrá decir inmarcesible? Piedad Córdoba ha de saber, piedadcita conoce todas las coordenadas. Colombianos, maten, roben, extorsionen, violen, secuestren, que el anticuado concepto del delito aquí desapareció. Somos una potencia emergente, somos la revolución jurídica, somos la vanguardia del planeta. Al Padre Eterno le salió su único hijo, Pobo. Se hizo colgar de una cruz para redimirnos. Han pasado dos mil años y miren dónde estamos. Peor no puede estar Colombia ni puede estar el mundo. ¿Cuántos años más se van a necesitar para que surta efecto su redención? Otros dos mil. El hijo de Dios se insultaba con nombres de animales como cualquier Fidel Castro. Y de decirle a ese zorro que yo predico y hago milagros, le mandaba decir a Herodes. Serpiente, raza de víboras, les decía a los fariseos. Y es que no les deis las perlas a los cerdos. Sí, se las doy y a mis perros caviar. Nunca le cupo en su cabecita loca que, puesto que los animales sufren, también son nuestro prójimo. Los zorros, los cerdos, los perros, las vacas sufren, por lo tanto, son mi prójimo. Su mal ejemplo pervive. Por eso, Beatriz Londoño, la sicaria de Mocus, puede electrocutar impune a 400 perros en engativar mojándolos con agua en el amanecer de la sabana y tirándoles varillas de hierro electrizadas. No ser yo presidente de esta republiquita para electrocutar a esa vieja en pelota y mojada con agua fría. Vuelvo al loquito de Galilea que no quería a los animales como Antanas Mocus. Le dio por abolir la ley del talión, la del ojo por ojo y el diente por diente, y miren cómo está el mundo. El hombre nace malo y la sociedad lo empeora. Su tendencia natural es a obrar mal y no tiene redención. Al niño hay que castigarlo para que aprenda. Sin castigo para el que hace el daño no puede existir la sociedad. Solución rápida. Que se restaure la ley del talión, pero perfeccionada. Los dos ojos por uno. Todos los dientes por uno. Y como el hombre no tiene sino una vida, que el que mate pague con la suya y con la vida de su madre. Repudio la justicia transicional. Repudio que siga habiendo aquí prescripción del delito. Que no se quede en Colombia sin castigo ni el robo de un tornillo. Máxime si se lo sacaron a uno de la cabeza. Dos años llevan en La Habana con el cuento de la paz, escamoteando desde el principio deliberadamente el punto esencial, el de si van a pagar cárcel por sus crímenes los delincuentes de las FARC. Si sí, cuánto y en qué. En años o en milisegundos. ¿Por qué lo están dejando para el final? Para embrollar y diluir la infamia contando con la olvidadiza memoria humana. Nada van a pagar. Se reintegrarán a la sociedad como los reinsertados de Uribe que siguen delinquiendo. Y formarán un nuevo partido, el de justicia y libertad, para sumárselo al liberal, al conservador, al de la A, al de la B, al de la C, al de la U, a la Alianza Verde, al Polo Democrático, al Centro Democrático, a la Opción Ciudadana, al Cambio Radical. Y se pegarán de la U república como los de todos estos. Andaba de asesor en narcotráfico en México y de negociante en La Habana, de donde acaba de regresar a ocuparse del desminado, no con sus propias manos, claro, con las ajenas, un general naranjo de cuatro soles, ministro para el posconflicto, quien sin haber cruzado una bala con delincuente alguno, ha llegado a ser el mejor policía del mundo. O sea que aquí tenemos el mejor policía del mundo, el mejor presidente del mundo y el mejor colombiano del mundo. ¿Cómo no vamos a ser el país más feliz del mundo? En las pasadas elecciones para servir a la patria, este general policía se le ofreció a Santos de vicepresidente para el periodo de la reelección. No se le hizo porque no contaba sino con dos votos, el suyo y el de su mujer. Y Santos le dijo que tenía que poner dos millones, que multiplicara su caudal político por un millón. Pero que llega, llega, y no a la vicepresidencia, a la presidencia, entonces Santos sentirá en trasero propio lo que sintió Uribe. El que a hierro mata, a hierro muere. Ministro del posconflicto, ¿cuál posconflicto? Mientras no se castiguen los crímenes de las FARC, aquí no se ha acabado ningún conflicto. Santos, hace un año en declaraciones al país de España dijiste, y me podés ver en YouTube leyéndolas en un ejemplar de ese periódico en la última feria del Libro de Bogotá, que ibas a convocar a un referendo o plebiscito para que Colombia aprobara o rechazara lo que se acordara en La Habana. Como sos un negociante que compra y vende, y un fumista que lanza pantallas de humo, te pregunto si nos vas a escamotear ahora el plebiscito. Compradores de conciencias con puestos públicos, traidores de lealtades efímeras, repudio su reconciliación, repudio su paz. Solo quiero que se les haga justicia a las víctimas de las FARC y se castigue a sus victimarios y de paso a los que los solapan con conversaciones de impunidad que llaman de paz. César Gaviria le entregó a Pablo Escobar a Medellín y a Bogotá para que los bombardeara y devastara. Le permitió construir su cárcel privada de la catedral en Envigado para que desde allí siguiera delinquiendo y asesinando y le metiera a preso a su viceministro de justicia. Sin haber pavimentado ni una calle, abrió la importación de carros y embotelló al país. Abrió la importación de textiles y demás productos que aquí se producían y acabó con la industria colombiana. Andrés Pastrana, para hacerse elegir, fue a los llanos a abrazar a tiro fijo y ya electo le entregó el Caguán para que lo convirtiera en su bastión desde donde los atacara. Álvaro Uribe instauró para sí mismo la reelección inmediata. Extraditó a los Estados Unidos a espaldas del país de la noche a la mañana para que no hablaran a los grandes capos paramilitares que allá tenían cuentas pendientes por narcotráfico, pero que aquí las tenían por los más monstruosos crímenes de sangre. Hoy muchos de sus funcionarios más cercanos andan fugitivos, acusados de montones de delitos de los que él se lava las manos. Y aunque sus hijos se han hecho ricos, echando asadón y bala, él como papá está pobre. Pues Juan Manuel Santos fue ministro de los tres y por lo tanto su cómplice. Juan Manuel Santos es el más grande bellaco de la historia de Colombia y estas Jornadas por la Paz, una farsa. Fernando, estoy seguro que no soy yo el único que está en esta sala, estoy seguro que hay otros más. Tenemos padres que han sido asesinados luchando por la paz. Yo tenía cinco años cuando mataron al mío que participaba en los procesos de paz de los años 80 y 90 como integrante de la Unión Patriótica y lo mató el Estado. Pero el asunto no es para concitar la emoción, sino para concitar más bien la reflexión. Y es que la pregunta que quiero hacerle yo a usted, ya que no me llegaron preguntas del público, es ¿qué hay para nosotros en su discurso? Para los hijos de personas asesinadas no por las FARC sino por el Estado, para los hijos que vemos el sentido de nuestra vida en la reivindicación de esa paz, que para usted, según entiendo en su discurso, en este momento no existe, no tiene sentido, no tiene valor. ¿Qué hay para nosotros? No se reproduzca más que el mundo no va para ninguna parte. Ustedes no tienen derecho a imponerle la vida a nadie. La vida es un horror. Ustedes no tienen derecho a sacar a nadie de la paz de la nada para traerlo a este horror. La clase política colombiana produjo a las guerrillas. Las guerrillas produjeron a los paramilitares. Unos monstruos producen a otros monstruos y otros monstruos producen a otros monstruos. Desde que nos independizamos de España, estamos en guerras civiles con un cuento con el otro, con Partido Conservador Liberal. Todo el siglo XIX nos lo pasamos en guerras civiles por los puestos públicos. Lo acabamos con la guerra de los 10.000 días con la que empezamos el siglo XX y que fue monstruosa, terrorífica. A mitad del siglo XX estábamos en la guerra de la violencia. Aquí no ha habido sino ir detrás del botín de los puestos públicos. Eso es la realidad de Colombia. Y esto de las elecciones es una farsa, es un cuento. Son mendigos de votos, están viendo cómo mendigan de votos para subir y aprovecharse ellos. No están buscando votos para otros, para ellos. Y lo que llaman aquí democracia, que es lo que llaman en todos lados del mundo, no es sino el poder de unas mafias que llaman partidos políticos, donde se aprovechan 10, 20, 30 mil, 5 mil personas de un país entero. ¿Cuántos son los que deciden en cualquiera de estos partidos que acabo de mencionar? ¿Cuántos deciden? 5, 10, 15. Los de las FARC, los de las FARC van a volver a qué, a reemplazar a estos sin vergüenza. Tengan presente que Gaitán era bogotano, rolo del pueblo, del barrio de Belén, del bajo pueblo. Gaitán iba a hacer una revolución aquí socialista. Gaitán llegó a ser alcalde de Bogotá y ministro. Era el jefe del liberalismo, lo mataron y iba a llegar a ser dentro de los partidos, dentro de las elecciones, lo que él pensaba que era una revolución. Yo pienso que era un demagogo Gaitán, pero no importa. Pero ahí está la prueba que se podía llegar sin tomar las armas, a matar, a secuestrar, a volar torres eléctricas, a extorsionar a estas monstruosidades y después a quedarse impunes con la justicia, la justicia, la justicia transicional. Ahora, del otro lado está el Estado, pero si es contra el que estoy hablando más que contra todos, puesto que dije, ellos, la clase política produjo a las FARC y produjo al ELN y ellos produjeron a los paramilitares. Yo estoy hablando contra todos. Yo estoy hablando contra todos. Yo no vine aquí a dar soluciones porque yo no dañé esto. De luego, por favor, respeto en el auditorio, es una regla fundamental de este encuentro. El público se autorregula. Gracias. Yo no vine a dar aquí soluciones porque yo no dañé esto. Yo vine a señalar ampones. Gracias.